Job 25. Una habilidad de Suaj tomó la palabra y dijo, 2. Es soberano de temible fuerza el que hace reinar la paz en sus alturas, 3. Puede contar a alguien sus tropas, contra quien no se alza su luz, 4. Cómo un hombre será justo ante Dios, como puro el nacido de mujer, 5. Si ni la luna misma tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos, 6. Cuanto menos un hombre, esa gusanera, un hijo de hombre, ese gusano.